¡Viva! 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 Tengo que reconocer que para un admirador de Kafka, lo que está sucediendo desde el día de ayer me recuerda bastante al proceso. Desde ayer iba a preguntarme de qué se me acusa exactamente, pero bueno, a diferencia de ellos esta, yo he tenido la oportunidad de consultar la prensa y la radio, y tras consultar la prensa y la radio pues creo que más o menos puedo hacer una idea de qué se está haciendo. Quiero decir que a estas alturas, es decir, ya después de que todas las informaciones hayan aparecido en los medios de comunicación, no he recibido ninguna comunicación formal, ni por parte de la denuncia, ni por parte de Podemos, en relación a los temas que han sido publicados en la prensa. Revisando la información aparecida en los medios, creo que las acusaciones que se han metido contra mí no existen básicamente en tres puntos. Primero, que puede existir alguna compatibilidad relacionada con mi presencia como consejero con el Consejo de Administración de Aguas de Murcia, que he podido utilizar mi posición en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia para beneficiar a Hidrogea o alguno de mis consejeros, y que he ocultado impresionadamente la información relacionada con mi trayectoria profesional para evitar declarar una posible incompatibilidad y de esta manera favorecer los intereses de la parte privada de la empresa a los clientes. Pues empezaremos por el final. Cuando llegue al Ayuntamiento, como hacemos todos los concejales, presenté mi declaración de bienes y actividades. He traído una copia en papel para que luego os entregaré a los medios de comunicación. Esa declaración de bienes y actividades la entregué al Grupo Municipal y la publiqué online, junto con el Informe de Transparencia y Comisión de Cuentas, que se puede comprobar en mi página de Facebook, en el día 19 de febrero de 2016. Por tanto, cuando Alicia Morales o cualquier otro miembro de la Coordinadora de Aguas de Murcia dicen que he ocultado la información, bien. En esa declaración de bienes indicaba claramente que figuraba como apoderado de la empresa de 15 lenguos y como consejero dentro de la empresa del Espónio Social Anónimo, pero que no tenía ninguna vinculación con esas empresas, es decir, no había desarrollado ninguna actividad con esas empresas desde el año 2003. Mi propuesta como consejero de Aguas de Murcia fue una decisión que tomó el Grupo Municipal ahora mismo y que fue verificada por la panelera de Aguas. Antes de que el nombramiento fuera aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El que yo fuera elegido miembro del Consejo de Administración de Aguas de Murcia por una decisión que tomó el Grupo, hacían un reparto de expuestos que nos correspondían en los diferentes organismos en los que el Ayuntamiento tiene participación. Se decidió que la Iglesia Morales fuera nuestra representante en el Parlamento de Armongaia por su vinculación con la cultura. Se decidió que Ángel Monedón Nicol fuera nuestro representante en el Consejo de Administración de Urba Musa por su vinculación con el urbanismo. Y finalmente se decidió que la última plaza que quedaba en el Consejo de Administración de Murcia la ocupara yo. Desde mi llegada al Consejo de Administración de Murcia, mi actitud se ha caracterizado por una defensa del derecho humano al agua y por la defensa del servicio público del agua frente a una gestión privada o una gestión dinista del mismo. De esta actitud y de esta defensa de lo público hay constancia en las diferentes mociones que he presentado en el Pleno, tanto personalmente como de forma conjunta en el movimiento de la oposición. Hay constancia en las votaciones de los acuerdos que se han tomado en el Consejo de Administración de Murcia. Y hay constancia en las múltiples notas de prensa y en las ruedas de prensa que he ofrecido sobre el tema y en la que alguno de los que estáis aquí habéis participado o no habéis asistido como periodistas. En esta línea de defensa de lo público inició un proceso judicial contra la empresa, contra la rueda de Murcia, por el sistema de cómputo de la mayoría reforzada dentro del seno del Consejo de Administración. Esta decisión se toma a raíz del nombramiento adentro de un nuevo gerente por parte del Partido Popular, pactado por la hidrogea y sin el apoyo de los grupos de la oposición, que en nuestro caso, en mi caso, reivindicamos que el nombramiento del consejero, del gerente, se hiciera al haber un concurso público. Esa decisión de dirigir un procedimiento judicial fue aprobada dentro del grupo municipal y fue refrendada en una asamblea de distritos de ahora mismo. Como se puede comprobar en las notas de prensa que todavía están publicadas, el resultado fue favorable a nuestra estesis y desde este momento el Consejo de Administración, en los grupos de la oposición, disponemos de lo que se llama una minoría de bloqueo en el Consejo de Administración, que nos permite, entre otras cosas, tener que opinar ante modificaciones de estatutos, ante modificaciones de las tarifas, a todos los aspectos de la sociedad, que necesiten esa mayoría reforzada que se pide en el Consejo. A todo lo anterior se puede comprobar, a esta línea de trabajo en relación al Consejo de Administración de MUASA, se puede comprobar que en las artes del Consejo, que en todos los temas que se han solicitado a votación en un Consejo, nunca he votado en el mismo sentido que ha votado la parte privada. Con lo cual, esa idea de que mi posición en el Consejo es para favorecer Hidrogea o alguno de los socios de Hidrogea es completamente falsa. De nuevo nos encontramos ante que Alicia Morales, o cualquier otro representante de la ANURCIA o de la coordinadora de la ANURCIA, que han formulado esas acusaciones a los medios, están mintiendo de nuevo. En cuanto a la posible compartibilidad de mi presencia en el Consejo de Administración por la vinculación entre las sociedades en las que fui consejero y en Wansa, tengo que decir que ni entonces ni ahora, porque las sociedades llevan sin actividad desde hace años, ha habido ninguna vinculación ni societaria ni mercantil entre agua de denuncia y las empresas del Mince o el Fuen. En cuanto a la relación de los socios o de algunos de los socios de esas sociedades y actuales miembros del Consejo de Administración de Aguas de Núrcia, tengo que decir que esa información era pública, notoria y conocida por parte de mis compañeras dentro del grupo municipal y por parte del resto de los miembros de la Núrcia. De hecho, cuando se abordó la posible entrada en el Consejo de Administración, uno de los elementos de los que estuvimos hablando fue precisamente de eso. Que haya existido una vinculación entre empresas distintas y... perdón, que haya habido una vinculación entre consejeros de estas empresas que ahora mismo están en la EMUASA y la propia EMUASA, no significa que sea una causa de posible incompatibilidad, o por lo menos cuando tratamos el tema de nuestro grupo municipal y se le consultó al secretario del Ayuntamiento, lo que nos manifestó es que eso no existía. Por tanto, cuando Alicia Morales o cualquier otro miembro de la coordinadora de la Núrcia dice que se han sorprendido de esa relación, están mintiendo de nuevo. Y cuando están diciendo que existe una incompatibilidad o bien han descubierto algo nuevo que no han comunicado o de nuevo siguen mintiendo. Ante todas estas mentiras, a través de esta campaña de difamación, vamos a analizar cuáles son los hechos. Mi presencia en los consejos de administración de las empresas del INCENETWORKS y del ELEPON fue declarada en su momento. Esto es un hecho conocido por todos los miembros del grupo municipal y por los miembros de ahora mismo. En su momento se consideró que eso no era ninguna causa de incompatibilidad y, dado que no existía esa causa de incompatibilidad, fui promovido como miembro del Consejo de Administración de Moasa. Mi salida del Consejo de Administración de Moasa se solicita por parte de Podemos no porque se solicite mi salida personal, sino porque se acuerda dentro del año de Podemos que se apetiven a los consejeros, cargos públicos de los consejos de administración de las empresas del grupo Hidroger y sean reemplazados por TENETWORKS. Esa decisión se toma en base de una información sesgada y manipulada que presenta Oscar Olalburgo a ese Consejo de Coordinación, puesto que a mí no se me consulta previamente y se toma de una información que es imposible de aplicar, porque en el caso de Moasa los estatutos establecen que los miembros del Consejo de Administración que representan a la parte pública solo pueden ser miembros de la corporación. Esto es concejante. Una vez que se pone en conocimiento de esa información de Podemos se decide que por parte de Podemos hay que revisar esa decisión porque al ser una decisión inaplicable hay que ver en qué posición nos quedamos entre esos consejos y que la decisión que tomó el CTA basada en una información sesgada y no del todo fiable era una decisión que había que revisar. A pesar de eso, desde ahora Murcia, mejor dicho, desde el grupo municipal de ahora Murcia se decide actuar unilateralmente sin consultar ni con Podemos ni, por supuesto, conmigo y teóricamente se presenta en revocación como miembro del Consejo de Administración de Moasa el pasado día. Digo teóricamente porque este documento tampoco tengo ninguna constancia y lo único que he podido saber de este documento es lo que he visto publicado en las redes sociales. La justificación de esa decisión es que hay que tomar medidas urgentes ante la gravedad de las informaciones recientemente conocidas. Y como creo que ya a estas alturas de la rueda de prensa es obvio notorio que estas informaciones recientemente conocidas no son tales sino que se conocían desde junio del año 2015. Por tanto, de nuevo, mal mentiras. Entonces, si básicamente todo lo que se ha ido filtrando a los medios son mentiras lo que nos tenemos que preguntar es por qué estamos aquí hoy. Es decir, qué motivación se ha detrás de lo que no es una campaña sensacionalista de caza de brujas y a quién beneficia esta campaña. Estamos aquí, entre otros motivos, porque tanto Elisa Morales, como Óscar Duraguru, como determinados miembros de Podemos conocidos como Clán de Vistabella, están enormemente preocupados por los resultados del proceso que surgió de Vistabella II. En lugar de intentar construir una alternativa de futuro para la región desde la perspectiva de Podemos y sumarse a cambios que es necesario dentro de esta ciudad, dentro de esta región, han empezado una campaña de acoso y derribo de aquellos que consideramos que la hoja de ruta que nos dimos en Vistabella II es la hoja de ruta que debemos seguir y que es la hoja de ruta que pasa por una alianza de fuerzas burguesistas para derrocar, una vez por todas, al PP de este ayuntamiento y de esta región. En esta campaña de acoso y derribo, durante las últimas semanas se han estado propagando rumores de forma más o menos indiscriminada y se han filtrado en la prensa información que construye un relato que no puede dejar de calificarse como de paranoia. Porque se intentan hacer vinculaciones entre relaciones, en este caso mías, que sucedieron hace más de 14 o 15 años para intentar justificar que, de alguna manera, yo debo estar en una situación de, no sé, de irregularidad, de incompatibilidad, incluso de corrupción. Es una cosa muy antigua lo que se está haciendo, es la típica campaña de difamar que algo queda, pero también es una tropeza política mayúscula lanzar esta campaña en los medios de comunicación sin ni siquiera hablar con el interesado y sin ni siquiera intentar resolverlo en todos los órganos que tenemos en Podemos para poder aclarar esta situación. Es una campaña que lo único que va buscando es debilitar a Podemos. Y eso es un disparate político mayúscula. Porque al fin y al cabo, con independencia de la importancia, la escasa importancia que este concejal pueda tener dentro de lo que significa el movimiento de Podemos, atacar por parte de compañeros de la organización a otros miembros de la organización en los medios de comunicación no debe ser una práctica que nos debilita a todos. Estamos también aquí porque las procesadas de la Servicia Morales y Ángeles Moreno y Coro han orquestado o han participado o han contribuido a esta campaña de difamación para ocultar, una vez más, las múltiples quejas que he presentado ante ellas por el integral funcionamiento del grupo municipal. Grupo municipal que está totalmente alejado de los principios de cooperación, transparencia y rendición de cuentas que le exigimos a los demás. Y de los cuales, como ejemplo más evidente, está la noticia que aparece hoy en la prensa relacionada con las incompatibilidades del trabajador del grupo Perros y la situación irregular, por no decir ilegal, del hijo de la conajada Májeles Moreno y Coro. Vinculados los dos a la asociación WebMood y en el caso del segundo, con acceso sin control ninguno a todos los expedientes municipales que pasan por el grupo municipal. Situación esta de incompatibilidad y regularidad que, a diferencia de las situaciones que se me quieran achacar a mí, sí está sustanciada en un informe jurídico, bueno, más que dicho, en dos informes jurídicos se han emitido por los servicios de esta clase. Por último, estamos aquí por la minopía política de los candidatos burgos, de Alicia Morales y de Ángeles Moreno y Coro. Que no han dudado en lanzar una campaña absurda por el único fundamento de crear ruido en torno a Podemos y de guiar la atención de lo que ahora mismo debería ser la prioridad de todos los grupos políticos de esta región y sobre todo los que estamos aquí en este ayuntamiento. Que es la situación por la que pasa el presidente de la Comunidad Autónoma, su investigación y su falta de respuesta por parte del resto de los grupos de la oposición. Que lo mismo, unos días salen en los medios de comunicación anunciando la posibilidad de una rueda de prensa, que lo mismo salen unos días anunciando que van a apoyar los presupuestos en este ayuntamiento. Entonces, ante la incoherencia de los demás, no se ha dudado en lanzar una campaña que al único que beneficia es al Partido Popular. Todo ello me hace plantear que es necesario que en Podemos, organización a la que te prenezco, se aborde claramente cuál es la situación que se está produciendo, tanto en el municipio de Murcia como en la región. Que se ponga en marcha el proceso que nos vimos en esta Ley de 2 y que es empezar a trabajar de verdad por la construcción de una alianza de fuerzas progresistas. Cosas que mientras que personajes de la catadura moral, de Oscar Urrapuro o de Alicia Morales sigan al frente de la organización a nivel regional o al frente de la organización a la Murcia, en el municipio de Murcia no se podrá producir. En cuanto a la Murcia, creo que es evidente que su proyecto político no es el de Podemos. Ahora Murcia se ha convertido en un partido local que solo obedece a los intereses personales de unos pocos y que está muy lejos de querer contribuir a esa alianza de fuerzas progresistas que sea capaz de derrotar al partido popular. Desde su refundación, entre comillas, la refundación en el año pasado, ahora Murcia no respeta el código ético con el que se presentó a las elecciones y no respeta en algunos casos la propia ley de partidos. Yo no soy miembro de la Unión, yo soy miembro de Podemos. En su momento decidí no ser miembro de la Murcia porque consideraba que el proyecto de la Murcia no era el proyecto de Podemos. Como tal, como miembro de Podemos, voy a seguir realizando mi actividad en el Ayuntamiento de Murcia y voy a seguir intentando contribuir en la medida de lo posible a la construcción de una alternativa de izquierdas progresistas que derrope de una vez por todas el partido popular en este municipio. Por los de abajo y por la izquierda y sin complejos. Esta mañana he oído en algunos medios de comunicación que yo iba a abandonar el grupo municipal. He de que, como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación tenéis más información que el propio interés. Pues bien, después de consultar con militantes de Podemos, después de consultar con diferentes cargos de Podemos y después de consultar con el secretario de organización de Podemos, Antonio Urbina, mi posición es que yo sigo en el Ayuntamiento y sigo dentro del grupo municipal ahora en luz. Y sigo porque dentro de Podemos se va a plantear una revisión de la relación que existe entre Podemos y ahora en luz. Y que, por tanto, hasta que esa relación entre Podemos y ahora en la Murcia no esté clara, mi posición sigue donde esto, donde debería que estar. Es decir, dentro del grupo municipal, representando los intereses de Podemos y, más allá de los intereses de Podemos, los siguientes de toda la ciudadana. Eso sí, hoy mismo voy a solicitar la división de Óscar Uraburu, la división de Toni Carrasco y la apertura de un expediente a Alicia Morales como militante de Podemos por esta campaña de información. A partir de ahí, podéis hacer las preguntas que consideréis. ¡Gracias!